En la cima del éxito, estamos, mira ve, está más nervioso Está más nervioso que yo Arturo, ¿cómo estás? Ya, cántalo Arturo, cántame Vamos Arturito, 3, 2, 1, en la cima del éxito Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se escondes O duermes conmigo, todita las noches Te quedas callado, sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te añoro Dios mío, eres envidia Ay, cuculí Te emocionadísima ¿Tu nombre, mi amor? Aurea Claudia, ¿qué nos vas a cantar? Un par de cervezas de Sonia Morales Vamos, por favor 3, 2, 1, en la cima del éxito Un par de cervezas quiero tomar Ahorita necesito algo Mala, 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 mala Tu nombre, Caicho, perdón ¿Qué, cómo? Mi nombre es Miguel Vengo de Los Olivos ¡Ese es la actitud! Perdón, perdón, perdón ¿Cómo vienen de Los Olivos? Vengo de Los Olivos ¡Ese es la actitud! Antes de cantar yo quisiera Primero decirle que estoy Re contraferida Estar al frente de una de las mejores cantantes del Perú Y por eso Pido palmas del público Ese es Franela No, no, verdad Miguel Miguel, escúchame Yo quiero mucho a la gente de Los Olivos Como a la gente de San Martín Le come de todos los lugares Lo que a mí me importa y me interesa Es que lo hagan con amor Vamos, Miguel Con mucho amor Bueno, amigo Empanada Acompáñame con un sí menor, por favor ¡Ay, ay, ay! 3, 2, 1, en la cima del éxito Siento pena Pena porque te quise De veras Rabia por lo que te di Lo que nunca Imaginaste un día tener Todo el mundo a tus pies Siento lástima ¡Ay, ay, ay! Porque yo sé que aún Tú me extrañas ¡Miguel, Miguel! ¡Bravo, Miguel! ¡Pasó la prueba! Por favor Muy bien, Miguel Es uno de los temas preferidos míos Que yo le hago en mi show Bien, Miguel Vamos, vamos Muy bien Bueno, 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 bueno A ver Se cambia de sitio Intercambio Intercambio ¿Tu nombre? Bruno Bruno ¿Cuántos años tienes? 19 19 ¿Tienes enamorado a Bruno? Sí Te lo dijo ¿Dónde está Tu enamorada? En su casa Ahí está arriba Ahí está acá ¿Dónde está? ¿Sí es ella? Ha venido la pareja El Castor Ha venido la pareja El Castor Está en su casa Está en su casa La canción que se llama Guitarra De Los Auténticos Decadentes ¡Buenas! ¡Buenas! 3, 2, 1 ¡En la cima el éxito! Tuve un problema De difícil solución ¡Eso! ¡Pachanga, pachanga! En una época difícil ¡Eso! ¡A la madriguera! ¡A la madriguera! Es un grave problema Dios mío ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal? Yo creo que podría entrar Es un problema De la pata ¡Eso! ¡Aña, pero no! Es un problema De la cien No puede ser No, no, no Así no era Así no era Así no juega Perú ¡Dios mío! Tu nombre Carmen Carmen, estás coquetísima Gracias Dios mío Carmen, vueltita, vueltita Carmen ¡Oh! ¡Caro! ¡Caroli! ¡Caroli! ¿Cuántos años tienes? 79 Tú sí tienes enamorado ¿Verdad? Sí Y no lo escondes ¿No? No ¿Dónde está el chico? Ahorita en Villa El Salvador Ah, ok ¿Cómo se llama el sortudo? Yuri 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 ¿No quieres mandarle un beso a Yuri Que te está viendo ahorita? Mi amor, te amo Esta canción es más para ti Con mucho amor ¡Oh! ¡Eso es! A ver, adelante, Caro Sorpréndenos 3, 2, 1 En la cima, el éxito Dice la gente Que el tiempo Hoy Se nos vuela de las manos Pero cuando estoy contigo Ya no existen los horarios Desde la primera vez Que te puse en mí Carolina, espérate, Carolina ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Antes de que continúe Antes de que continúe ¿No vamos a ganar? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Lo vamos a escuchar? A ver Carolina, yo te pido que me hagas otro tema Por favor, inmediatamente otro Otro de cualquier Esto está muy difícil Por tu amor, es qué, licor Yo soy la nueva voz Que le ha pedido a Dios Cantarle a mí Pero no No, no, no ¿Qué pasó? No, Miguel No puedo tener dos cosas buenas ahí Dos artistas buenos Se fue Pericle Se fue Pericle Es una niña que no tiene Mira, es una niña que no tiene Es una niña que no tiene Una grandiosa voz Pero tiene un ángel Y una melodía preciosa Tiene todo, tiene todo Qué difícil Vamos a continuar En la cima del éxito Hoy día Por más que Lucía de la Cruz Mañana se case Y se despose con Luisito Continuamos acá En la cima del éxito Pero vamos a ganar ¿Cuánto? 400 dólares 400 dólares Esto es un minuto Para cerrar ¡Gracias!